¿Tú eres el doble bodete? Graba aquí, graba aquí. Esta actrizita se va a hacer viral, se la quito. No, no, no. Yo soy de los tígueres que atracan por necesidad, cero maldad. Mi ocupación de calle, como Percival, los negocios de calle. Con Descartes son mi personal, atrás del money, manejándome bien para no chocar. Siempre con mis gatillos pa' los tigers que están por timar. Ustedes en el gimnasio, atrás de mis cuartos criminales, nunca te pasen. Y lo que es Mandinga, Mandinga, esto es Santo Domingo S, pero lo hay, no, Totorra, Mandinga. Le llegaron al flow. Entonces, este muchachito, Isaac, me va de un tour por el bloque de él y a conocer realmente a ustedes que son su público, conocen su música y conocen su nombre artístico también, al igual que ellos también quieren conocer lo que es su nombre real, lo que era vivido por aquí, por su barrio. Entonces, mi hermanito, dame todo, meluda, 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 como tú estás. Todos freos, tú sabes, metiendo manos por ti. Antes de, antes de, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuándo tú crees que yo te estoy? Pero por algo, por algo yo te lo pregunto, por algo yo te lo pregunto, porque tú tienes la cara de un muchachito loco, pero dime cuánto tú crees que yo tengo. Más o menos, más o menos, por ahí, por ahí, 23, 24, más o menos. Ya, por ahí mismo, ¿qué tal la valla? Tú por eso es un carajito como de 17, loco, ¿eh? Esa es la sangre que no lo llevo, hermanito. Mirad, mi hermano, entonces, ¿tú eres nacido y creó aquí? Yo nací en Villafaro, la primera de Villafaro, ¿no? Para los 10 años me mudé aquí en Mandinga y crecí aquí prácticamente. Ok, mira, yo quiero que tú... Dámole un close, dámole un close. Ahí se grabó un video musical que se llama Cornelio, que es una tiraera que se le hizo a Cornelio, ¿sabes? Sí, sí, Cornelio, claro. Entonces, ahí, porque si tú te fijas, si tuviste el video, fue ahí que se grabó. Yo viví en esa casa de Doni, ¿eh? En esta rosada que está ahí. En esta que está ahí, no es rosada, era roja, lo que pasó fue que tú sabes, el sol y la baila. El sol le dio heavy. Sí, le dio heavy, ya tú sabes vos. Mira, veo que tú andas aquí con un componente. ¿Ustedes crecen juntos, fue usted, Eduardo? Él y yo, no, es el que me maneja, es el padrino 05. Ok, ok, entonces, eh, tú, eh, ya lo que es, aquí, cuando tú viniste a vivir aquí, el blog de La Bajana, eh, ¿a qué edad más o menos? 10 años, ¿por qué me dijiste más o menos? Sí, yo me mudé aquí a los 10 años, pero no en esta casa, yo vivía en otra casa que está más para allá, que para allá no vamos a ir. Entonces, después, como a los dos años yo vivía allí, me mudé en esta. Ok. Los otros años yo vivía aquí. Ok, entonces, eh, ya lo que es la infancia, tu infancia aquí en este pedazo, ¿cómo fue? Oh, yo me metía por estos callejones ahí, donde nosotros estábamos ahí. Hicimos que un par de coros de para allá, que ya están grandes, que tú sabes que ya. Yo quiero que tú me dé un paseo por estos callejones. ¿Cómo doblar aquí? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Entonces, eh, lo tuyo era, en toda la esencia, joder, los callejones con los panes. Sí, joder, uno se iba para los paris, la vaina. Mierda, pero este callejón está heavy aquí. Yo imagino toda la blusa que tú hiciste aquí, cuando el chamaquito, eh. Dica zanahora, dica zanahora. Zanahora, todos tus cabos. Ay, mi madre. Mírame, hermanito. ¿Qué hay ahí? Aquí hay un pana tuyo de la infancia, de allá, de los viejes cuerdos. ¿Qué es la infancia? ¿Qué hay ahí? Hola, Alú. ¿Cómo que le dicen? ¿Qué hay ahí? El del hombre lo encontramos en escritura y de todo. Ya tú sabes, miren que este es el pan. Ay, mi madre, qué bacanería. ¿Está en esa escritura? En esa escritura. ¿Tú verás que lo que es con este pan? No, de la vuelta, mira. Entonces, ya lo que es aquí, en este barrio aquí, tú, en algún momento, los vecinos, vamos a poner los vecinos. De poco tú te mudas aquí. De poco te mudas aquí. Los vecinos, ¿cómo te han tratado? No, los vecinos me han tratado bien, pero lo único es que se han mudado pilas. Pero, por ejemplo, me queda, por ejemplo, la familia de Tepana, que este tigre es como hermano mío. Porque la gente es un niño que está bien por aquí atrás. Por un par de callejones por ahí. En Panamé también. Claro. Cuidado. 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 O sea, todos ustedes saben cómo son los códigos callejero de aquí, de Mandinga, único, aquí real, de verdura, no de apio. Que lo quento en el 80, de Melunes. te encontramos escribiendo y de todo mi mundo artístico es real porque tú perseverando para mañana triunfar me entiende porque en verdad estamos luchando por un sueño me entienden ya ese muchacho que en verdad creemos que es el momento el tiempo nosotros en el nombre de dios me entiende ustedes son de gasolina y yo de mencina yo tengo la cotorra del kilo purina oye yo tengo la cotorra del kilo purina conmigo no se desafina que mi instinto se amotina ya estoy pute de todo me encantó toquiao de harina y ahora porque tú sabes que me entiendes me estoy toqueando porque ahora que lo estoy cocinando y no por lo veo en el caldero me entienden entonces la última noche de los grandes tostotes me entiendes miren hermanito aparte de lo que es la música veo que tiene algo ahí realmente es difícil este caso que te pasó como tú como tú lo perdiste ya te digo no tengo la falacia me entiendes porque por la verdad murió escrito me entiendes uno lo que es tigre lo que está metido ahora mismo en un barrio marginal me entiendes lo que es mío me entiendes esto fue un accidente de bala me entiendes normal en el 2002 y en verdad no me arrepiento porque andaba en algo que a dios no le agradaba me entiendes normal y activo y sigo viviendo estoy en pie gracias a dios y sigo viviendo batallando luchando por mi sueño boli te digo y es para adelante que vamos porque no no lo tenemos estamos luchando por estas vainas que cuando coronemos para tumbarnos ni de la torre gemela llévese de nosotros no 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 está la vuelta no 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 yo no yo no yo yo le llegué mira yo creo que tú mueves de las redes sociales para que la gente te siga y lo bueno que te digo me pueden buscar me entiende en saben integrar m r j r punto p 1 me entiende p 01 perdóname me entiende y en facebook me entiende me pueden buscar jairo berroa me entiende normal no lo tengo como mi nombre artístico me entiende por lo tengo con mi nombre normal jairo berroa me entiende normal y que lo que esto no es de la muerte todo se explica de las redes sociales siga de las redes sociales entonces ya para continuar con lo que está tiramos un vuelto de suficante que tú tienes por ahí en la mente guardado dice aquí nosotros somos fue con no tan solo aquí hasta donde nos metemos donde nos metemos de una vez rompemos en la la vez rompemos en la y una vez rompemos pero me traviate escucha escucha porque se me fue la guagua a tirarme el recogio por cara tranquila me entiende y en verdad y con esa que me voy porque con eso fue aquí aquí nosotros somos fue con no tan solo aquí hasta donde nos metemos donde nos metemos de una vez rompemos el ambiente hacemos y de una nos movemos claro nos movemos no nos detenemos la rabia tenemos el volteo tenemos el que lo tenemos y tú buscando a nemo ve cómo lo hacemos como el sol te quemo que fácil lo hacemos es que resolvemos es que la tenemos en esto la ponemos mientras no tenemos eso no conocemos no andamos en estos somos los supremos miter jay al ice a lo que sabemos desde carajito la brea aprendemos para escribir un tema lucha no cogemos pistola no cogemos pistola no tenemos pero la fabricamos aquí nos jugamos nos retosamos aquí nos plantamos y fumamos por gramos y no damos luz de donde estamos sólo maría porque con ella estamos y tú contra pira te debarastamos como una galleta te devoronamos aquí en mandinga estamos lo que estamos sólo somos los que brillamos con luz propia nadie envidiamos y las mujeres todas nos las damos sin fuerza mucho ya la mandamos esto es la vuelta marito mi consejo para ti no te detenga no te detenga sigue luchando hay un día arriba que todo lo bueno entiende y dio a todas las personas que lucha por algo por algo viento hay que dio la grada lo que pase bien y si él te dio a ti ese talento se explotó el acto lo dio por algo entonces yo espero que tú sigas y cuando yo vuelva a verte más adelante yo espero verte así calado está bien porque me agarran en suspenso de sorpresa yo no me esperaba esto ya tú sabes ya tú sabes ahí está entonces como ya tomó todo frío todo frío como que le dicen no está bueno cuál es el nombre tuyo loco real tu nombre real real mira marito entonces ya aquí por ejemplo por ejemplo la escuela la escuela tú la terminaste la escuela arománita yo estaba estudiando con la parotada en la guay de como parte para hola joven hola hola ustedes vieron este muchachito duro duro ahí está en la infancia de él ok en la infancia de él nunca dio nunca dio carpeta todo lo que está mil por mil siempre con uno a toa claro que sí y contigo se portaba bien pero tú también lo conoce desde hace mucho tiempo pero para mí ustedes nunca han hecho de brujón no otro todo porque en la infancia o sea que uno siempre tiene su componente entonces ahí está oye manito entonces ya lo que su familia tu familia tú tienes hermano tu papá y tu mamá tan heavy mi mamá falleció mi papá está en Estados Unidos no está en Estados Unidos también tengo uno que vive aquí en el red no está por aquí ok y la crianza entre ustedes como hermano como ustedes se llevaron una crianza tú sabes de vaina de barrio un barrio sin salida que uno salía la carpeta sin camisa para los otros barrios quedaban pedra a uno uno partió una gente a uno lo partía en vainita así lo ok entonces ese es el pintor ah pero tenemos otro tocayo otro tocayo que lo que es líder realmente nosotros somos la realidad de aquí de la carretera de mandinga por el que pinta todo esto aquí yo soy el que realmente oye que hay una mata de altita ya no no somos altitas ahora estamos como productor estamos montando el estudio la compañía la guarida música récola también ok ok entonces que tiempo tú tienes conociéndote muchachos oye nosotros empezamos un movimiento aquí en el 2010 mandinga ser es lo mira toda esta pintura nosotros que lo hemos hecho en estos días trabajando proyectos fuertes ice empire el mil el piloto de la calle que es la altita que hace como 20 días que lo filme ok hay que hacer una buena esta gente para apoyarlo también en tu bloque si no coordinamos coordinamos porque alfredo nos tiró de repente así tú sabes y estamos apoyando pero esta gente son de uno que si había convocado con más tiempo tú sabes el bloque prendido entero claro entonces ice empire vamos a seguir dando lo que es el paneo vamos a seguir dando lo que es el paneo vamos a seguir vamos a seguir Gracias. Gracias. ¿Cómo te dicen a ti? Claro, son maldita. ¿Cómo te dicen a ti? Guillermo Fran. Ok, yo creo que tú me lo damos a la gente ahí. Ya bueno, a mi gente de Mandinga City que estamos pegados y Guillermo Fran le habla de este lado. tú sabes el mío que tú está claro que de nosotros rando bulto pablo dina carlos ya que está allá atrás y adelante ahora mismo la gente está clara que tenemos el movimiento aprendido y mantenga así de lo que ran ran julio te la cual era musical pablo dina hd representando mandinga también porque tengo en youtube y es una vuelta bacana con dios no yo tengo un par de temas tengo un cochillado de cobre y saltar pero ya que lo que para mí oye que lo que el brinque y saltar del tema es un brinque y saltar de un brinque y saltar de un brinque y saltar de esta junta lo verdadero en esta vuelta te quedaste en trabajo para mí quiero que se suscriban en el canal pablo dina hd que no estoy en bulto porque es un trabajo y ustedes son míos tenemos puerto con guillermo rán pablo dina el mickey randrán hasta el instagram también hay para que te sigan a pablo dina para mí excelente grameo pablo dina para mí es el tema que dice estoy quichao con la gente paloma con lo que se pablo para mí pablo pablo como un pollo general esta es la vuelta manito toma 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 moreno jaja vamo dale pa acá dale pa acá dame pa acá pablo ahí de donde viene este nombre manito a isaac esta es mi segundo nombre alessandro isaac ok entonces tu lo pusiste como nombre al tío a Sí yo lo puse como al inglés Ya cuando tú te decides a bregar con música, ¿en qué tiempo fue y cuál fue el primer tema que tú te acuerdas que tú grabaste? Oye, eso fue como en el 2008. Y el primer tema que yo grabé, lo grabé yo me acuerdo que fue en Vietnam que yo lo grabé. Pero yo no recuerdo cómo era. Bien, pues fue un reggaetón con un pana mío que se llama Potala, que es el que me motivó a que me metan en el mundo de la moda. Ok, ¿qué tú sentiste cuando tú grabaste el primer tema? Oh, yo nunca había jodido con eso y yo lo que dije fue mierda, pero esta vaina, yo soy bueno, esta vaina, tú sabes, yo ir para allá, como hice al pasillo, tú sabes, es vainita, grabar cosas. Claro, después ya después tú grabaste tu primer tema, toda la vaina que seguiste más adelante, el apoyo de tus amigos, el apoyo de la gente como fue. Durísimo, por aquí uno se sacó del pari, por allá afuera, en el sitio que estábamos fuera, lo que pasa es que uno fue para allá. Bueno, del pano estábamos hablando, ahí que él decía, en el quilombo, que sí, ahí, nosotros hacíamos uno pari acelerado, por allí, por un colmado, que yo tampoco fui para allá. En esta esquina, que ya se colmado no está ahí, hacíamos uno pari ahí, del barrio, que el barrio entero apoyando, no me lo juro, al lado. Entonces, porque la gente vio a uno creciendo en esta vaina. Este, acá, que tú como que me andas huyendo, pues yo no entiendo. ¿Tú eres el doblebo de este? Graba aquí, graba aquí. Esta entrevista se va a servir, ¿se la quito? No, no, no. Vino de una vez el otro, no se la va a quitar porque dime. Mira, manito, ¿tú eres el doblebo de Einstein? El doblebo, siempre es real, nunca quito, nunca me doblo. No, haces la vuelta. Mira, él lo pares, ¿cuánto te pagas? Tranquilo, que eso no se ríe. Yo no soy igual que mucho doblebo, que le dan dos mil por fiesta, yo gano igual que el artista. Anda, tía. Ah, pero que... Y no es buscando chismes. ¿Este que doble? No, es que estén claros, que gano igual que el artista, pregúntale el mismo. Ah, pero hasta yo voy a hacer doblebo, entonces yo gano igual que el artista. Mira, Isaac, yo quiero que tú, ya lo que es al final de lo que es el recorrido que hicimos, el documental, sabiendo que se llama Alexander, para quien no lo conoce como Alexander, que tu nombre es real, ¿entiendes? El público que está ahí, que quizás tenía la curiosidad de conocer tu nombre, tú sabes, y también tenían curiosidad de conocer lo que era tu infancia, ¿tú entiendes? Yo quiero que tú, de las redes sociales, y metieras un vuelto tuyo de soficante. ¿Qué tú dices? Oh, pero ahora me demoró, las redes sociales, Isaac Empire en todos lados, Facebook, Instagram, todas las plataformas digitales también, Isaac Empire, eso es lo que hay. Una cortora, déjame ir a ver, una cortora. Una vaina rap, una, lo que tú quieras, pero una... Oye, mira como es que vengo dando funda como Inepre, como en los viejos tiempos, no te me pongas en Depre, que tenemos utensilios que te vuelan en el tapete. Te encuentran por el bajo luego que tu cuerpo apeste, si menciona mi nombre pera, que me manifieste. De entrada, por si acaso, salgo armado con un fuete. Te lleva un par de hoyos, si tú no quieres moverte, yo te prendo y soplo el cañón como en el viejo oeste. Voy a dejarlo ahora. El hombre, señores. Sígale en las redes, da tus redes sociales para que te estuviéramos. Sacan pa' aire, te di, en todos lados. En todos lados. Júgale en la... Páire, Instagram, Facebook, YouTube, y todas las plataformas digitales. Isaac Empire, en Páire. Y en Caribe, ¿cómo te gusta? Así, dale, está en el mundo. ¿Te gustó eso, eh?